Motagua volvió a levantar un título de la Liga Nacional el pasado fin de semana luego de vencer al Real España por 3 a 2 en el global. El equipo pudo revertir un mal inicio de la temporada para lograr conquistar la tan ansiada 18. Este título no hubiera sido posible sin un cuerpo técnico dedicado y que a pesar de las adversidades supo implementar sus ideas de juego Hernán Medina llegó en el momento justo al ciclón tras su anuncio fue duramente criticado porque venía de la tercera división de Argentina por lo que no era un técnico muy reconocido sin embargo él dijo que vino a trabajar y se puso manos a la obra. Motagua en ese momento sufrió una mala racha de cinco derrotas consecutivas lo que tenía en alerta la directiva pero poco a poco el equipo comenzó a despertar de esa pesadilla hasta convertirse en uno de los equipos más sólidos del torneo sobre todo defensivamente jugadores que estaban siendo duramente criticados comenzaron a mejorar su nivel hasta ser pilares fundamentales para conquistar la décimo octava. En ese sentido en el partido de vuelta el equipo sufrió ante un Real España volcado al ataque, el ciclón perdía por 2 a 0, el técnico argentino se le estaba saliendo el partido de control y la frustración lo llevó a tener un conflicto con el cuerpo técnico de la máquina. La Tota Medina fue expulsado pero todos esperaban que el técnico se fuera a los camerinos o al sector de silla pero el timonel no se quería perder los últimos minutos del partido por lo que apareció en una localidad que no es para nada usual que un técnico visite. Y es que tras ser expulsado la Tota se fue a la tribuna con la hinchada del azul, esto no es para nada común pero la acción del técnico dejó sorprendidos a todos en la cadena internacional ESPN quienes en sus redes sociales destacaron al estratega por estar junto a los aficionados azules. Hernán Medina llegó en un momento preciso y parece ser que es el técnico que Motagua tanto necesitaba para suplir ese enorme vacío que había dejado Diego Vásquez ya que sólo necesitó de 12 partidos para ganar su primer título siendo el décimo entrenador extranjero en ganar como Motagua. Pero ustedes amigos que opinan del gran trabajo realizado por el técnico argentino como Motagua comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.